Con la excusa de que Yves Saint Laurent puso de moda el smoking para mujer, las estrellas han aprovechado y se han puesto creativas a punto para el evento 2016 Saint Laurent at the Palladium en Los Ángeles. Habría un desfile de moda, pero anticipándose a este los famosos convirtieron la entrada al lugar en una pasarela, comenzando por Lady Gaga que no pierde ocasión para brillar, aunque para ello tenga que ponerse una chaqueta de purpurina dorada. Las chaquetas fueron las protagonistas y hablamos de etiqueta, que se lo pregunten a Justin Bieber, inspirado por el lejano oriente con una bomber roja estampada. Rosie Huntington-Whiteley prefirió el clasicismo, smoking riguroso, mientras que Jessica Alba quiso rock and roll y se puso cuero sobre vestido dorado. Demi Moore le dejó su chaqueta a su hija, Tallulah Willis. Jane Fonda se cubrió la tela con brillos en plata y Sam Smith quiso hacer la guerra y no el amor, pero más allá de los pocos aciertos, lo más importante es saber, para tranquilidad del mundo, que las estrellas no pasan frío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!